La parroquia Santa Marta fue uno de los templos habilitados para recepcionar víveres de la ciudadanía para los presos políticos y excarcelados. El sacerdote del lugar explicó que la iglesia simplemente hace vida el evangelio ayudando a los necesitados. Y dentro de este contexto de este mes misionero, pues también tenemos una semana dedicada a la caridad. Entonces nosotros pues abrimos las puertas para que esta semana de la caridad se condense en un solo día, que es el día de mañana 18, en donde la gente pueda hacer sus aportes, pueda dar su donativo en víveres, en ropa, lo que esté a su alcance, siempre y cuando pueda ser útil para otro hermano. Pero no es nada político ni mucho menos, simplemente es una acción de la caridad de la iglesia. Que nosotros como parroquia estamos dentro de este contexto del mes extraordinario de la misión. Y en ese espíritu lo estamos haciendo, siendo un poco solidario con las personas que sabemos que están desempleadas, los que están presos y que eran los que sostenían su familia. Entonces nosotros pues de alguna manera estamos siendo solidarios, el evangelio lo estamos haciendo una realidad. La aventó la intimidación policial contra los feligreses y donadores que se acercaban a la parroquia para colaborar con la jornada de solidaridad. Ustedes saben que en este contexto de la coyuntura, pues la policía hace un trabajo que no es lo propio de ellos, como institución de seguridad y de velar por la seguridad de los ciudadanos, pues no pienso que sea tan necesario que vengan a hacer eso cuando es una actividad pastoral, de misericordia y de humanismo que nosotros como parroquia estamos haciendo. Yo lo veo como innecesario, que deberían de velar por la seguridad de tantas personas que necesitan realmente la seguridad, pero acá no necesitamos la seguridad de la policía. Aquí en la parroquia, pues, para que estuvieron rodeando la parroquia por la mañana y están requisando y esas cosas, no lo veo yo necesario. Considero que los que andan viendo asedio son ellos, no nos sentimos asediados nosotros. Los asediados son ellos porque andan viendo amenazas, no sé de qué hay de dónde, porque los armados son ellos. Nosotros no tenemos armas, nosotros solo tenemos el corazón para servir a nuestro pueblo. Nada más. Marcos Medina, Noticias 12.